Buenas tardes, Raúl. Bien, Club Sportivo y Habaneras 3, Tiana 0. Una nueva victoria que nos mantiene en ese grupo de seis equipos en la parte alta de la clasificación. Es cierto que esto acaba de empezar, pero a los intereses a nivel anímico del grupo siempre es bonito verse ahí arriba en la clasificación y intentaremos mantenernos. La primera parte acabó 0-0. Tuvimos varias ocasiones para adelantarnos en el marcador, pero nos tuvimos todo lo acertado que habíamos estado en el partido anterior de casa. Y bien, en la segunda parte nada más empezar, Creus proba con penalti y el mismo lo materializa en gol. Y a los dos minutos, Rullé Viladumiu hace el 2-0 y ya nos da tranquilidad para afrontar lo que quedaba de partido. Y la verdad que no pasamos apuros en ningún momento de todo el encuentro. Y un poquito más adelante, casi al final del partido, Creus metió el 3-0. Y confirma la buena racha de nuestros dos delanteros, tanto de Creus como de Rullé, que eso es importantísimo para el equipo y esperemos que dure. Y ahora afrontar los cuatro partidos que nos vienen ahora con rivales muy duros y estar preparado para ello durante los entrenos para afrontar ese mes que viene importante. Venga, un saludo, Raúl.